¡Hola Watchers! Espero se encuentren muy bien. Yo soy Osmara Rangel y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Visualizarte. En esta ocasión les platicaré sobre uno de los mayores representantes del expresionismo y su obra más memorable. Se trata del artista belga James Ensor. Ensor nació el 13 de abril de 1860 y falleció el 19 de noviembre de 1949. James Ensor perteneció a varios movimientos artísticos, como el expresionismo, el simbolismo y el surrealismo. Las pinturas de Ensor se caracterizaban por tener personajes un tanto sombríos. Le gustaba usar alegorías dentro de sus pinturas, así como el uso de la ironía y el sarcasmo. En sus cuadros vemos en varias ocasiones a los personajes retratados con máscaras y ocupaba mucho el simbolismo que poseen los esqueletos. Estos elementos lo ayudaban a representar también la doble moral e hipocresía que veía a su alrededor. Por ejemplo, algunos de sus cuadros que incluyen estas características son autorretrato con máscaras, esqueletos disputándose un arenque, la intriga, la muerte y las máscaras y muchas más. Pero su obra más icónica es este cuadro titulado La entrada de Cristo a Bruselas. Es un óleo sobre lienzo hecho en 1889 y tiene un tamaño de 253 centímetros por 431. Y bueno, pues ¿qué tiene de especial este cuadro? Como suele pasar en el mundo del arte, esta pintura fue muy criticada en su época. Tanto que en un principio ni siquiera la dejaron exponer en una galería. La pintura fue rechazada por un grupo llamado Los 20, que estaba conformado por 20 pintores, escultores y más artistas belgas que hacían una exposición con sus creaciones cada año e invitaban a otros artistas. Entre ellos estuvieron las pinturas de Van Gogh, Paul Cézanne, Monet, Gauguin y muchos más. Pero a Ensor lo rechazaron abruptamente. No fue hasta 1929 que el cuadro finalmente vio la luz. En ella, Ensor satiriza la entrada de Jesús en el Domingo de Ramos. Él la recrea como si se estuviera llevando a cabo en la actualidad. Los personajes del cuadro llevan máscaras como si fuera una especie de carnaval. La figura de Cristo está muy pequeña en el cuadro. Ensor nos muestra cómo Jesús está siendo opacado e ignorado por las masas. En la esquina inferior izquierda podemos ver un pequeño cartel que dice Los personajes del cuadro son personas famosas como Émilie Tré, el rey belga Leopoldo II. También hay familia y amigos del artista. E incluso los historiadores dicen que Jesucristo podría ser un autorretrato. Uno de los posibles mensajes que transmite el cuadro es que si Jesús hubiera vivido en nuestros tiempos, probablemente su mensaje hubiera sido efímero e ignorado por las figuras que lo rodean. ¿Tú cuál piensas que es el mensaje central de este cuadro? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos en todas las redes sociales de Media Lab. Yo soy Osmada Rangel y esto fue Visualizarte. ¡Nos vemos!